Antes de entrar en el carrusel, a mí me gustaría comentar una inmundicia que ha sucedido, un vídeo que hemos visto todas, que ha circulado bastante por redes, de dos tíos plantados delante de dos chicas a las que no se ve, ellas les están grabando, en la feria de Jerez. Las están claramente acosando, invadiendo, se acercan, las miran fijamente, ellas les piden constantemente que se vayan. Bueno, pínchanoslo Marisa para que lo... Os podéis ir, pregunto, os podéis ir, pregunto. Yo, que callen, que feria, hermano, que os vayáis. ¿Tú ves, eso es normal, guía? Yo tendría que ser mi vida triste. ¿Qué coña, seis, que tenéis 50 años, hermano? Yo tendría que ser mi puta vida triste. Pues disparad de dar mal rollo, ¿qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? 16 años tenían las chicas que grabaron el vídeo, eso es lo que por lo menos yo he ido leyendo, tampoco sé si esto está confirmado o no, pero bueno, pues bastante de mierda. De hecho, una de nuestras compañeras también nos ha comentado que este fin de semana vivió una situación bastante parecida, que se le acercó un tío medio borracho también en un garito a escuchar la conversación que estaba teniendo con su colega y bueno, pues ella más experimentada en este tipo de situaciones, que también decir estoy más experimentada en este tipo de situaciones nos parece absolutamente tétrico y abyecto, pues ya le tuvo que poner un poco de medidas y de barreras de contención para decirle, oye, mira, vete a tomar por culo, ¿no? O sea, porque al final este tipo de cosas a las que te tienes que someter, coño, te intimida de verdad. O sea, ¿por qué los espacios, tía? O sea, ¿por qué esa invasión? Y es completamente innecesario, a mí me pasó hace muy poquito y no era para ligar, no es para ligar, no es para nada, es sencillamente para, yo creo que para confirmar su hegemonía y su dominio absoluto del espacio público frente al de las mujeres. Yo tenía una de estas jornadas agotadoras que tenemos, iba corriendo por Legazpi para recoger a mi madre, llevarla al ambulatorio, pensando, hostia, el camino al ambulatorio de la calle Calesas con silla de ruedas, que aquello es Siria, por dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer, despistada, corriendo, agobiada, y en un tramo de 500 metros, que fue a la salida del metro y en Madrid-Río, primero un chaval con un patinete hizo como que me iba a atropellar para hacerle el chiste, me asustó mucho, porque claro, estás en tu olla. Y luego un señor mayor, como de unos 70, con el pelo blanco, me hizo, ¡uh!, que es una cosa que hace mucho. Sí, como darte un susto y tú dices, efectivamente, caballero, usted, me ha asustado, porque lo que sé es un monstruo, es que es un monstruo. Si yo en ese momento, estos dos pavos no sabían si yo estaba mala de los nervios, estaba mala de los nervios, pero si yo en ese momento a este señor le meto un puto cabezazo en la nuez, por ejemplo, porque mi reacción en el contexto en el que me encuentro es meterle un cabezazo en la nuez, a lo mejor, igual me hubiera comido una denuncia y las justificaciones habrían sido, es que este señor no ha hecho nada. Y estoy segura de que mucha gente que no tiene la formación feminista pertinente, aunque parezca un milagro, está pensando, ¡ay, es que estos chicos no están haciendo nada! ¡Están haciendo! ¡Claro que están haciendo! Están haciendo eso, invadir, intimidar, no respetar, no escuchar, desafiar y te pasa constantemente. Y yo no voy por la calle cantando, tú me dejaste caer, pero ella me levantó en el sonotone de ningún caballero y una serie de cosas. Entonces, sencillamente, dejadnos en paz y además de todo esto, bueno, pues perpetúa un poco ese perfil al que tienen cierta adicción, que son, pues eso, la candidez de ¡ay, se asustan! ¡Me encanta la mujer asustadiza! ¡Me encanta la mujer torpe! ¡Me encanta! O sea, ese estereotipo al que luego después, bueno, pues ha habido ciertas correspondencias históricas, ¿no? Por lo que dices tú, a nivel estructural, que resultan absolutamente, insisto, abyectas, indignantes y repugnantes. Por favor, ¡stop acoso! O si no, claro, es que van a empezar las respuestas directas y es que va a tener, o sea, va a ser mucho más incómodo, o sea, totalmente, eso va a ser mucho más incómodo, yo creo, a medio plazo para ellos que para nosotras, porque ya hay un momento de, o sea, ya hay hartazgo, ya hay hartazgo y a mí desde luego si me pillan un día malo, tía, se me atasca y veremos a ver. En fin.